Muchas gracias mi querido coordinador Adelante querido Daniel Marecos 100.000 guaraní poté Adelante, adelante, dedicado también Por supuesto, para la gente de Buenos Aires República Argentina El 3 de diciembre Nos vamos hasta Buenos Aires Con la asociación de Coychepe Y al Buenos Aires A lo que me hace el cielo Con su bendito que muera De tu planta en fray y te Abajé lo huevo tú Si en mi bandito tú Acá de la casa en mi De la casa y de la casa 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 Cuando me fuera a jugar Digo que yo se afuera y de la De la casa y de la casa De la casa y de la casa De la casa y de la casa Adelante querido Daniel Marecos Y amigos Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani Vamos Dani